¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO ¡Meow! ¡Así es! ¿Cómo están gente? Muy buenas tardes a todos espero que estén espectacularmente bien, espero que hayan pasado un fin de semana hermoso, espero que hayan atrapado muchos Stoffel Shiny en el Community Day espero que les haya ido de maravilla como a mí yo saqué 22 Shinies de hecho estoy editando el video para subir en estos días en lo posible se me complicó un poco porque como estuve con mi hija y tal ahí como que se atrasan un poco las cositas porque hay que disfrutarlas y como ya es costumbre todos los martes tenemos la hora destacada y esta vez tocó a Cherrim que solamente va a salir el Cherrim soleado, no va a salir en su forma Shiny siquiera y ya se lo voy adelantando, no sirve para Reds ni Gyms ni nada de eso solamente es único exclusivo de PPP. Vamos a tener un bonus de doble experiencia por captura así que viene bien tirar un huevito suerte para poder acumular mucha más experiencia y si querés un Cherrim soleado que es bastante bueno por cierto después vamos a ir a investigar a PPP. Pero si querés un Cherrim soleado vas a necesitar el 0, 13, 15 y te va a quedar a un nivel 20 eso en la liga super y si querés un Cherrim de la liga ultra vas a necesitar el 100% o sea el 15, 15, 15 y va a quedar en nivel 50 va a maxear en 2315 así que no la veo una opción bastante viable sinceramente aunque hay gente que puede ser que le pinte y se lo se lo suba para PPP en liga 2500 yo no jugo a nadie espero que la otra parte del video se haya escuchado bien porque me había olvidado de bajar el micrófono así que pido disculpas si se escuchó mal en algún momento y ahora sí gente pasemos a lo jugosito a lo esencial que es PPP si Cherrim solamente sirve para PPP lamentablemente porque llega a un máximo CP de 2315 creo que era y en la ultra ocupa el puesto 290 el Sunshine el que se usa acá en XL obviamente pero ya vamos casi nadie lo va a usar en XL muy pocas personas la verdad así que su lugar es la Great League así que pongamos Cherrim en la Great League ocupa el puesto 309 se usa con Semilladora con Metrobola y con Rayo Solar generalmente tiene también lo que viene siendo Brillo Mágico y Hyper Rayo también que podría bastante podría sorprender podría sorprender bastante la verdad y podemos ver que acá le gana a Azumarill Stonefish Registeel Jellicent y Obstagum después pierde contra Medichamp Umbreon Bastion Skarmory y Deoxys esos serían como los Cave Matchups los que más se ven en todo momento pero al final del video preparé un pedacito de clip con algunos ataques de Cherrim hacia X Pokémon para que vean cuánto daño hace lo que viene siendo Rayo Solar y cuánto aguanta también algunos ataques de algunos Pokémon bastante meta eso más adelante al final del video seguimos por acá vemos que tiene un ataque de 122 115 de defensa y 129 de vida la verdad que está bastante balanceado quizás un poquito baja la defensa pero está bastante balanceado y no es mal pick para usar en PP sinceramente se ha usado bastante de Cherrim de hecho a mí es un Pokémon que me gusta bastante y voy a ver si puedo conseguir uno bueno el día de hoy y algo que me gustaría mencionar que la verdad que no en muchos videos los mencioné de hecho creo que en ningún video lo mencioné es las debilidades y las resistencias que es débil obviamente a lo que viene siendo bicho fuego volador hielo y veneno y resiste agua tierra mismo planta y eléctrico es algo que no decía de los otros Pokémon pero la verdad que es un dato también que se puede poner muy tranquilamente para dejarlo ahí sobre la mesa así que pasemos a los clips estos que les quiero mostrar para que podamos ver cuánto es que aguanta el Cherrim y cuánto es que saca Cherrim con rayos solar y con Dancing Lamb de brillo mágico vamos y bueno para los curiosos acá vamos a ver cómo es que aguanta o quizás no aguanta un Slush Wave una bomba al lodo el Cherrim de un Swampert oscuro vamos a ver que lo va a cargar obviamente hasta el excelente y tira el Slush Wave y es un Kyo definitivo pero ahora vamos a ver la otra contraria vamos a ver cuánto es que le saca un Swampert que no es oscuro al Cherrim para ver si vale la pena o no vale la pena la verdad aprovechar la hora destacada y un Slush Wave de un Swampert normalito no lo mata ahora vamos a ver acá vamos a ver cuánto es que saca Solar Beam en este caso aún ya me olvidé acá creo que era Sumeril creo que entraba acá creo que entraba Sumeril excelente rayo solar y entraba Nido Queen perdón Nido Queen normalito y vemos que lo resiste bastante bastante bien resiste bien y ahora vamos a tirarle un obviamente otro rayo solar a Nido Queen pero esta vez Shadow y vamos a ver que esta vez Pimba no lo aguanta así que es muy buen ataque también rayo solar acá también vamos a tirarle un rayo solar a lo que viene siendo Asu Merrill que Asu Merrill bueno ya sabemos que es un tanque de aquellos aunque sea débil a lo que viene siendo planta lo resiste como un campeón hay que aclarar que ese Asu Merrill es XL bien y ahora nos tira un Bastion vamos a ver cuánto daño le hace rayo solar a un Bastion excelente cargamos pegamos y vemos que necesitamos por lo menos quizá con los básicos nos puede ayudar pero por lo menos mínimo dos básicos necesitamos vamos a ver acá cuánto es que resiste un Flame Charm un Nitro Carga de Talon Flame lo aguanta bastante bastante bien les digo aunque no es un match muy favorable ya les digo desde ya no es favorable para nada pero bueno no resiste en fin ahora vamos a tirar un rayo solar también a a quién era este este era a ver cargamos nos fijamos tranquilamente Tukey a Medichamp claro Medichamp XL aguanta como un campeón a nivel 51 o 50 creo no me acuerdo que me había dicho el Bomberito Hernán que muchas gracias por cierto puede ayudarme a hacer estas peleitas estas muy muy buenas pruebas le tenemos un rayo solar adiós y defensa miren lo que le sacó dios dios le sacó un montón y acá empezamos con los 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 graciosos los que no aguantan el el dancing glam el carantoña creo que es esto carantoña en español le tira super efectivo y lo one shotea lo one shotea es crafty y acá también vamos a a one shotear a suelo o su aloways o el el dragoncito este azul de dos cabezas le cargamos también un dancing glam y se lo mandamos y amén es super efectivo one shoteado a casa a tu casa y ahora le vamos a tirar un último dancing glam creo que ahora venía umbron umbron por favor lo que aguanta umbron lo que aguanta umbron no tiene nombre muchachos miren 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 esto pimba mitad de vida ni la mitad de la vida ni la mitad ahí recién fue la mitad y ahora bueno creo que este ya es el último vamos a ver que va a aguantar un sky attack de skarmory que se ve también mucho en pvp sinceramente y lo aguanta bastante bien y por último y no menos importante vamos a ver cuánto aguanta el sky attack de altaria que también se ve un montonazo en las copas así que también saca prácticamente lo mismo que skarmory y eso sería todo por el día de hoy espero que aprovechen la hora destacada y vamos a lo importante vale la pena usar la hora destacada o en general tener un un cherrim soleado para pvp y rinde bastante sinceramente si pueden aprovechar y conseguirse uno bueno no es mala opción para tener en tu ahí tu digamos cajón de pvp tus bichitos tenés ahí tus en el sótano ahí los tenés en el sótano todos amontonados bueno pues podés tener un cherrim también para pvp no es muy mal pokemon de hecho es bastante spammer de hecho es bastante quimascudos así que es muy buen pokemon es muy buen pokemon en mi opinión en mi opinión a mi me gusta bastante bastante balanceado en sí y yo lo apruebo me gusta no tengo nada más que decir que de ese pokemon que es genial aparte es muy muy lindo nada más que decir muchachos muchas gracias por ver el video y por haber llegado hasta acá nos vemos el próximo martes con la otra hora de destacar y en el medio de algunos videitos de pvp que ya se viene mañana no hoy mismo perdón hoy mismo se viene la canto cap ya voy a preparar algunos equipitos esta vez lo voy a preparar hoy mismo para ya mañana cuando empiece a grabar la canto cap voy a tener ya unos cuantos videos porque de la retro cap al final no hice mucho porque estuve con mi hija etcétera y tal y tal y bueno no importa cosas y nada más muchachos muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima y ya saben un like se agradece una compartida muchísima más y nos vemos en la próxima y no te olvides de suscribirte y activar la campanita bye chau 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 Gracias por ver el video.